Cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castigo que en la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid pedazo de la España en que nací por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chodil Madrid, 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 Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde ahí y vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid Madrid, Madrid, Madrid pedazo de la España en que nací por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chodil Madrid, Madrid, Madrid en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí y vas a ver lo que es canela fina y armar la trembolina cuando vayas a Madrid que sí y de fin de semana quiero bailar que eso y desde que se sube en España ni a Aaron y de mi En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron, me voy pa' boca, chica y el maleco. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. ¡Ay, qué buen ritmo! ¡Que ya falta menos patingo! ¡Vamos! ¡Así se va a hacer el ritmo! ¡Estamos en piezas, vamos! En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero gozar. El viernes por la noche voy a la discoteca, el sábado yo sigo de rumbo a empiezas. En el fin de semana quiero bailar, en el fin de semana quiero bailar.